Saludos familias de Anaheim. El periodo de tiempo para la inscripción del próximo año ya comenzó. Es importante que complete este primer paso para inscribir a su estudiante lo antes posible. A continuación, le hemos proveído un video e instrucciones escritas paso a paso para inscribirse. Necesitará entrar a su cuenta de padres ARIES. Si no tiene una cuenta, necesitará crear una y las instrucciones escritas para crearla han sido incluidas también. Un breve consejo o tip. Si tiene problemas o se congelará la página, salga de la cuenta y vuelva a ingresar. Al entrar, le volverá a traer a la página donde se quedó. Para comenzar la fase 1 de inscripción, visite el sitio web de nuestro distrito en www.aohsd.us. Haga clic en la pestaña de Parents y seleccione ARIES Parent Portal. Cambie el idioma a español. Ingrese su correo electrónico y seleccione Siguiente. Ingrese su contraseña y seleccione Ingresar. Recuerde, para completar la fase 1 de inscripción, debe ingresar con su cuenta de padres. Aparecerá el mensaje de confirmación de datos para informarle que el proceso de inscripción ha comenzado y que la información debe actualizarse. La primera pantalla mostrará información familiar. Responda ambas preguntas y haga clic en Confirmar y Continuar. La siguiente pantalla mostrará la encuesta de ingresos. Seleccione el número de personas en su hogar. Seleccione Ingreso mensual y haga clic en Confirmar y Continuar. La pantalla de estudiante solo requerirá que actualice el número de teléfono principal si es necesario. Haga clic en Cambio para actualizar el teléfono principal. Luego haga clic en Guardar y Confirmar y Continuar. La pantalla de contacto le permitirá ver cada contacto de su estudiante. Para actualizar un contacto, seleccione el contacto, haga clic en Cambio, luego haga clic en Guardar y Confirmar y Continuar. La pantalla de historial médico le permitirá ver condiciones médicas actuales y actualizar si es necesario. Cuando esté completo, haga clic en Confirmar y Continuar. La pantalla de documento proporciona varios documentos que debe descargar y firmar. Luego haga clic en Confirmar y Continuar. La pantalla de autorizaciones mostrará nueve notificaciones importantes del distrito para que lea y revise. Haga clic en Reconozco para todas las actualizaciones y haga clic en Confirmar y Continuar. La pantalla de confirmación de datos finales requiere que confirme que toda la información es correcta. Si lo está, haga clic en Termine y Entregue. Felicidades, usted ha completado la fase 1 de inscripción. Puede imprimir la nueva tarjeta de emergencia. Es muy importante que complete este primer paso lo antes posible. Si por alguna razón no puede completarlo o tiene preguntas, comuníquese con la secretaria de inscripción o con el o la FACES de su escuela. Recuerde también de guardar al final su confirmación, también conocida como tarjeta de emergencia, para entregar en una fecha posterior por determinarse. Gracias.